Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO, está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Del 19 de agosto al 19 de septiembre, tenés todas las películas argentinas con un 50% de descuento de domingo a jueves. Mes del cine argentino, todas las películas argentinas en cines de todo el país. Inca, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Conectate con nosotros. facebook.com.ar ECOmedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. En la ciudad, seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Hoy tenemos dos invitados, no voy a decirlo de siempre de lo de lujo, pero la verdad que son de lujo. Tenemos a Ricardo Panico, que aparte es amigo, socio ahí en el estudio Ferreres, pero aparte experto en evaluación, compra y venta de empresas, con una, diría, larga experiencia en Italia y varios años también acá en la Argentina, aún siendo joven, así que él nos va un poco a contar su experiencia y este nuevo modo de hacer negocio de la modernidad. Y Cristian Fittipaldi, que es un... Bueno, él es joven, pero digamos con una importante trayectoria, la industria gastronómica particularmente en los helados, aunque el negocio que están desarrollando aquí en Buenos Aires, que ahora nos va a contar, es algo más que helado, es toda una forma, digamos, de gratificación, creo que podríamos llamarla. Él con la familia vivió muchos años en Italia y nos va a contar además que el establecimiento que ellos han, y que tienen, creo, todavía en Italia, en Padova, ha ganado una distinción, un premio muy importante algún tiempo atrás y ahora nos va a contar. Francisco, te interrumpo. Claro. ¿Por qué dijiste que Fittipaldi es joven? ¿Quiere decir que nosotros no lo somos? No, 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 no es tan joven como Arturo, no, porque estamos todos como el de Gradé. Viene el decano, que es Arturo Curatola, que es un hombre de gran experiencia, pero mantiene una gran juventud, ¿verdad Arturo? Bueno, una cosa no inhibe a la otra, ¿no es cierto? Claro, estamos juntos en eso. Después vengo yo, que estoy ahí en el medio, después tenemos a Ricardo Panico, que es un poco más joven, pero una buena experiencia, y a Cristian, que definitivamente es el más joven de todos. No, y creo que Gerardo Subirana en los controles también, me parece. Gerardo es joven, pero él dice que en kilómetros tiene mucho. Más o menos, dice, bueno, bueno. Bueno, pero está bien, una tarde linda en Buenos Aires, así que estamos para dialogar y darle a la audiencia conocimiento de qué somos los italianos, por ese programa que está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, y bueno, que acá acercamos permanentemente a los empresarios italianos. También saludamos a algunos otros auspiciantes como Pilotes Trevi, también anunciamos que el jueves que viene vamos a tener al Estudio Marsans, que es otro auspiciante importante del programa, que nos va a ilustrar en un, prácticamente un, yo lo llamaría micro, pero más que un micro es un macro, porque van a ser 12 minutos de noticias fiscales, novedades impositivas, muy importantes para las empresas, en particular diría para las pymes. Y también tenemos que recordar el auspicio importantísimo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, no Arturo, del cual Arturo es Vicepresidente, así que, ¿qué es la importancia de la Cámara de Comercio Italiana en el mundo, Arturo? Bueno, estamos hablando de 70 y tantas cámaras, 71 en este momento, en 45 países, lo cual no es una cámara aislada, sino que es un conjunto de cámaras interconectadas entre sí, y a su vez interconectadas con las cámaras italianas de propia Italia, que generan negocios de manera permanente. O sea, la Cámara Italiana es un centro de negocios, no es un lugar de relaciones sociales, sino son también, porque hacemos nuestras cenas, nuestros encuentros, pero también esta parte más importante es generadora de negocios. ¿Qué hacemos? Bueno, se acerca la gente, puede tener actualmente relación con Italia o no, puede tener la intención, puede ser italiano o no, lo importante es que tenga buena voluntad y sea gente honesta para relacionarnos con Italia y con el mundo, porque uno pide, por ejemplo, una información con Japón y la Cámara Italiana en Japón o en Tokio, le puede generar la información. O sea, es una cámara atípica, absolutamente no es una cámara aislada, así que es un centro de negocio mundial. De hecho, tiene un programa de radio, imagínate. Claro, sí, por supuesto, bueno, bueno. Bueno, una cosa que podemos anunciar de la Cámara es que pronto va a volver el famoso, famoso porque se hizo muchos años, el aperitivo italiano. Perfecto, eso es muy bueno. Va a ser en octubre, Arturo. Bueno, bueno. Y el evento va a estar auspiciado, entre otros, por Antique Tentación y que es nada menos y nada más que el número, perdón, el nombre de la famosísima heladría que ahora Cristian nos va a contar y nos va a luchar mejor. También Dijimpex, Ray Hermanos, Campari y Bodega Catena Zapata para que puedan entender el enfoque etílico que también va a tener esa tarde. Muy pronto se van a enviar fechas y detalles, pero ya va a ser para el mes de octubre. También hemos recibido la visita del presidente, sí, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Italia. Eso fue el 16 de agosto, que fue el diputado nacional Fernando Iglesias. Y hoy, ya lamentablemente no pude ir y Arturo vos tampoco, lamentablemente, hoy está la presentación del libro, hoy mismo, 23 de agosto, 1830, ya está ocurriendo en La Plata, presenta el libro Italia y Argentina, 10 ensayos sobre la relación bilateral. ¿Y sabés quién escribió uno de los ensayos, Arturo? A ver, ¿quién? Claudio Farábola. Mirá vos qué bueno, eh. Así que Claudio Farábola, que es el gerente general y secretario de la Cámara, hoy está en La Plata en esta presentación, que bueno, esperemos que sea información interesante, lo vamos a leer, y a ver si viene después Claudio a comentarlo algunas de estas veces, ¿no? Bueno, hay un aviso para los italianos en el... ¿Vos tenés cuenta en Italia? No, no, ninguna, ninguna. ¿Vos, Ricardo, tenés cuenta corriente en Italia? Tengo deudas, nada más. ¿Tenés cuenta corriente? ¿Vos, Cristian? Bueno, aquellos que tienen cuentas inactivas, inactivas, significa que por más de 10 años, en algunos casos 20 años, pero las que no hayan tenido movimiento durante 10 años, tienen que ponerse en contacto lo antes que puedan, justamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional. Si no saben cómo hacer, se ponen en contacto con la Cámara, piden por Fabiana, que ella le va a poder dar las indicaciones de cómo tienen que entrar en contacto para no perder el saldo que tienen allí. Si no tienen ningún saldo, y solamente tienen el costo, el mantenimiento de la cuenta, bueno, lo dejo a ustedes, la decisión que quieran tomar, ¿no? Hay varias cuestiones de las cuales yo quisiera hablar, pero, no sé, en todo caso, lo podemos hacer hacia el final del programa. Un solo tema que sí quiero comentar es una novedad de tipo económico para las pymes, que son las que las aseguradoras van a poder comprar cheques en la bolsa. ¿Qué quiere decir? Es decir, que las operaciones de descuento de cheques garantizadas o no garantizadas, cuando una empresa quiere tener financiación, va al sistema financiero, por ejemplo, descontando cheques, o puede ir al mercado argentino de valores. Allí se hace garantizar por una sociedad de garantía recíproca, presenta sus cheques, y del otro lado alguien los compra, hasta ahora principalmente era Banco Nación, Banco Ciudad, Banco Provincia, pero también otros bancos, y recibe los fondos por anticipado respecto a esos documentos. Bueno, ahora, los que van a poder comprar son también las compañías de seguros, y eso va a agregar una, digamos, demanda importante a este mecanismo de financiación, que como vos decís, creo que todos los programas, Arturo, tiene un costo menor que el del sistema financiero, sobre todo para las pymes. Sí, atención, también tienen los agentes bursátiles también actúan de esa manera, porque, digamos, las sociedades de garantía recíproca hacen su garantía, y después, bueno, eligen el agente bursátil que corresponde y puede hacer. Es una recomendación importante, porque la gente ignora las pymes que hay sobre esto agentes bursátiles que compran directamente los cheques. Y vos fijate, claro, porque ante la SGR tienen que comprarlo ellos, pero vos fijate que también pueden ser cheques patrocinados, inclusive cheques propios, en donde la empresa grande es garante del pago. Pero lo que quiero con esto informar es que se está tratando de alimentar el mercado de capitales para que sea grande y pueda hacer un servicio para las pymes. Tendremos noticias más la semana próxima. Bueno, le dejamos la palabra a Filippaldi. ¿Qué te parece? Bueno, entonces empezamos con gastronomía, un lugar, digamos, de gusto, de placer. Él nos, pensando, digamos, que nosotros teníamos que tener un guión, Cristian nos hizo llegar mucha información sobre, no solamente sobre el negocio, sino sobre las costumbres del paladar, los gustos, pero yo creo que lo mejor es que lo digas vos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, Francisco, Arturo, un agradecimiento en particular para la Cámara de Comercio Italiana. Y bueno, aquí estamos. Yo les voy a hacer un breve resumen de cómo empezó la historia nuestra. Esto comienza en el año 2000 con mi suegro, Alberto Paschini, quien viaja para allá, para Italia, a aprender del oficio con los mejores maestros heladeros de allá. ¿Edad de tu suegro? Mi suegro está en los 60 y monedas. Ahora. No me permite ser la de ajunta por eso. O antes. Es muy joven. Ahora, ahora. Ahora, es un hombre joven. O sea, a los 40 y tanto se fue para allá. Sí, exactamente. Puede ser a los 50 también, ¿no? No, 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 40 y tanto. No, no, 40 y tanto, porque 18 años. Él va para allá con el anhelo de aprender de esta profesión. Siempre fue un hombre de oficio y realmente allá comienza apasionadamente, con el tiempo, luego de dos años, de recibir y de vivir la cultura de los maestros heladeros y de perfeccionarse, deciden montar su primera heladería como un emprendimiento familiar acompañado de su familia, que mi esposa... ¿Y por qué fue a Padova? Terminan en Padova porque viajan allá con lo que son los padres de mi suegra, que ya estaban los dos italianos radicados en Italia hace mucho y con la inmigración vinieron para acá, para Argentina. Entonces vuelven a la tierra original de donde provienen ellos. Por eso eligen Padova. En Padova es donde abren su primera heladería, un emprendimiento familiar, los cuatro trabajaban en esa heladería y bueno, con el tiempo van ganando reconocimiento, primero a nivel local y después ya a nivel nacional la heladería comienza a estar en boca de todos. Bueno, está en boca de todos, acá nos escribiste, certificado de excelencia de TripAdvisor, eso es un... Claro, una maravilla. Una maravilla. Eso ya con el Correo de los Años digamos el local se agranda, ya se posicionan en otro lugar y empiezan a venir justamente los reconocimientos oficiales, certificados como le llamo yo. TripAdvisor, finalista del Gelato World Tour, ferias locales, etcétera, etcétera. ¿En 2017 fue calificada como una de las 10 mejores heladerías de Italia? Lo que ocurre en 2017 fue que justamente gracias a ese evento fue el evento de gatillo disparador en donde de alguna manera nos abrió los ojos a mi esposa y a mí, los dos venimos del mundo de los profesionales, digamos, emprendiendo nuestra labor no en el rubro gastronómico, ella en el rubro de la medicina y yo en el ámbito público público y privado con lo que respecta siempre a los negocios y vimos que... ¿Ella es médica? Ella sí, es médica. Vimos que realmente el negocio familiar... ¿Se recibió allá o acá? No, se recibió acá, se termina de recibir allá. Ella vivió... ¿Se recibió allá? No, la familia de ella, Alberto y toda su familia nacieron acá y fueron para allá en el año 2000 y allí se radicaron, obtuvieron la ciudadanía y luego vuelven para acá. ¿La medicina dónde la estudió? Allá me decís... Empezó allá y terminó acá. Yo la conozco allá, ella, en uno de mis viajes. Entonces, lo que a nosotros nos abrió realmente otro espectro y otro panorama fue justamente este premio en donde nos dimos cuenta que era un negocio que en ese entonces lo estaba llevando casi solo mi suegro porque, bueno, mi esposa se abrió... Es una de las 10 mejores heladerías de Italia, eso, está en el paraíso. Es un reconocimiento que obtuvimos... Hay un montón de heladerías. Sí, 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 en un concurso nacional que auspicia a Gastronauta y Giuso y se hizo el año pasado el concurso este y salimos en tres. Claro, 2017. 2017. A raíz de eso empezamos a ver que tenía un potencial de desarrollo el negocio no solo en Italia sino que podíamos ir más allá de la frontera con el beneficio de tener, digamos, de ser acá en Argentina y poder volver a nuestro país. Entonces, comenzamos a desarrollar el negocio ya, digamos, continuando ese legado familiar y darle un poco una impronta más sofisticada y más corporativa con los conocimientos que tenemos nosotros para justamente no estancar el negocio y desarrollarlo. Entonces, como que somos la continuidad de esa herencia familiar. Una pregunta. Mejor dicho, es una ratificación. O sea, un hombre en el año 2000 se anima y dice voy a aprender un oficio. Se va a Italia, se sacrifica, porque para eso tiene que ir a su familia acá y demás, se prepara y viene acá y pone una heladería y después en Italia también y este hombre logra el reconocimiento de uno de los 10 mejores de Italia. O sea, esto es una enseñanza para los empresarios y los hombres de Argentina que a veces miran para otro lado o esperan que le caiga del cielo el beneficio digamos del empresario. Esto es poner garra, poner ganas, poner italianidad en juego para que saliera adelante. Y no son calabreses. son italianos, lo mismo, estamos a lo mismo. Dale. Sí, sí, Arturo, realmente yo a mi suero lo considero como un gran emprendedor porque ha decidido emprender en un negocio que si bien era afín a las artes del oficio y a Moel no viene del mundo heladero pero sí, sin embargo, a la edad que tuvo digamos, realmente le puso mucha pasión y emprendió y por eso nosotros tomamos ese legado y queremos seguir emprendiendo y llegar a... ¿Y ahora dónde está? ¿Allá o acá? Ahora en este momento está acá, estuvo hasta el mes pasado allá pero va y viene. Va y viene. El calorcito lo tuvo allá primero. Sí, claro, después el Ferragosto y ahora vino para acá. Dale. ¿Y la heladería acá la manejan vos y...? La heladería acá nosotros tomamos justamente el... armamos el plan de negocio y digamos estamos desarrollando la marca allá y acá con todos los desafíos que requiere y ahí es donde nosotros decidimos darle una una impronta pasar de ser emprendedores a empresarios y para eso por eso se requiere justamente el desarrollo de una marca para que los 20 años que hay detrás de las recetas y el sacrificio ese... ¿Tu esposa dejó la medicina? No, no, no. Ella, digamos, se encarga de la supervisión... No me digas que es gastroenteróloga, no. No, no, no. Ella se encarga de la supervisión de lo que es la línea de producción pero sigue con su profesión al igual que yo que me dedico a esto en un 80% pero bueno también tengo un porcentaje en otras actividades. Hago un poco de lo que es logística tengo una maestría en logística y me desarrollé en logística. Sí, en la parte logística y la parte logística aeronáutica aeronáutica o sea mandar los helados se los mandamos a Lima a Asunción a Manaos Sí, bueno ahí está quien lo hace acá en la Argentina Paldaro lo hace Paldaro está exportado así que no los helados Hablando de Padoano Claro, de Padoano sí, sí Así que bueno estamos en Palermo en la calle Honduras entre Armenia y Malavia hemos elegido Honduras entre Armenia y Malavia Y bueno los esperamos para dar lo mejor y que nos conozcan Ahora seguimos porque hay bastante más Quiero apuntar lo siguiente Usted sabe que en la Argentina para crear una pyme hace falta 3.500 personas es decir un emprendedor cada 3.500 personas en Perú cada 300 en Chile cada 30 o sea nosotros veamos que hemos caído en un pozo en el cual hemos perdido esa iniciativa de emprender negocios esto que vos hablás de tu suegro es una buena muestra de cómo las cosas se pueden lograr ¿no es cierto? o sea esto 3.500 personas para una pequeña empresa yo creo que tenemos que repensar la Argentina que justamente en este momento estamos buscándole un nuevo camino ¿no? así que usted dejo Ricardo Panico tiene una historia de vida parecida en cierto sentido que nos parece o siempre me pareció muy atractiva porque él nació aquí en la Argentina pero después hizo o la facultad empezó la facultad acá ¿no? donde ahí él nos va a contar también un acontecimiento personal importante que se repitió curiosamente también con una hija suya así que la verdad que es algo algo que merece digamos ser contado pero él de aquí se fue a Italia terminó la facultad en Italia y trabajó muchos años en Italia primero con emprendimientos personales después como director general de empresas después vino acá a la Argentina su esposa es ingeniera también creo ¿no? claro y hizo un posgrado y entró a trabajar en una actividad diferente a lo que es la dirección de empresas vinculada claramente con ello que es la evaluación de empresas para la compraventa de empresas y la digamos de alguna manera la resolución a veces de sucesiones familiares transferencias cierre de empresas liquidación de empresas o sea todo lo que tiene que ver digamos con el proceso evolutivo de la empresa y está trabajando como socio en el estudio Ferreres y entonces realmente todo esto que estoy diciendo yo me gustaría que nos lo cuentes vos bueno buenas noches gracias por la invitación un placer estar acá y respecto yendo cronológicamente respecto a lo que comentabas yo empecé la universidad bueno nací en Argentina hice la escuela secundaria hasta la escuela secundaria en Argentina empecé la universidad y el primer día de clases en la universidad conocí a una persona que después sería mi novia y después mi mujer hasta el día de hoy gracias a Dios y este un poquito más fuerte eso ¿cómo? no, no la última parte gracias a Dios gracias a Dios y este bueno esas circunstancias de la vida la familia de ella que eran argentinos yo soy hijo de italianos ambos mi padre es de Abruzzo y mi madre es de Basilicata se conocieron acá en Argentina y bueno la familia de esas argentinos vivían en en Italia bueno esas cuestiones en los años 80 la situación acá no estaba tan bien y un poco la curiosidad nuestra fuimos a Italia terminamos la universidad allá los dos los dos los dos terminamos la universidad allá y en Roma en Roma en la Sapienza y en ese momento no había la posibilidad no estaba organizada la universidad ahora no lo sé creo que tampoco pero no lo sé no estaba organizada como para trabajar como acá y bueno entonces desarrollamos un emprendimiento hicimos un startup tecnológico para ese momento hoy hoy es la risa porque no es un tema de CAD de 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 design que pero que en esa época era era bastante innovador esa época estamos hablando del 85 85 85 era empezaban nacían las PC o se difundían las PC y nosotros compramos un software en en Estados Unidos que nos permitía hacer un proceso de 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 circuitos impresos en particular para la industria electrónica que en ese momento se hacía o manualmente o con workstations de centenares de miles de euros que todavía no había euros en ese momento pero había libras claro pero en ese en ese orden y bueno y con esto se reducía ampliamente el costo y pudimos con algo innovador trabajar varios años con eso y después y después bueno después llegamos un momento que nos fue bastante bien con este emprendimiento pero no avanzó la carrera entonces bueno vendimos vendimos la empresa y terminamos la carrera y bueno y después ahí empezamos a trabajar a nivel ¿seguiste en Italia hasta qué año? No seguimos en Italia hasta el 98 en el 97 yo trabajaba para una empresa para una empresa italiana en el rubro de telecomunicaciones ellos deciden abrir una filial en Argentina y yo era candidato porque siendo teniendo las raíces argentinas ya había abierto empresas tenía el conocimiento tenía el know-how y bueno me recuerda una anécdota si la puedo contar me convoca el el gerente general y el presidente de la empresa y me dice mira vamos a abrir queremos abrir una sucursal y queremos que vayas vos y yo dije bueno si no hay problema pero no sé si te va a gustar donde es y yo me imaginaba en ese momento todavía Europa del Este estaba Rumania no estaba detrás de la cortina yo me imaginé África entonces me dice no sé si te va a gustar y bueno no sé donde es pero vas o no vas si voy donde es y es en Buenos Aires así que bueno así empezó y vine en el 97 abrí abrí la filial en 6 meses estábamos trabajando con con más de 25 o 30 personas y bueno después me dijeron te quedas en Buenos Aires dije no la verdad que me vuelvo y ahí empezó una negociación que llegó un momento que era no pude decir que no y me quedé y acá estoy no bueno después seguiste en 2011 después ellos pasamos el 2001 un periodo muy dramático tuvimos que reconvertir la empresa éramos un integrador de sistemas metíamos sistemas todo lo que era la tensión telefónica automática y telefónica también del grupo Telecom era sobre sistemas que habíamos implementado nosotros durante 10 años más o menos después pasamos el 2001 ahí cambia toda la ecuación nos reconvertimos en una especie de software factory y hasta el 2004 pasamos todo el peor momento pero en el 2004 el grupo decide desinvertir en Argentina por motivos obvios no veían mucho desarrollo y bueno ahí yo tenía la posibilidad de quedarme o volver y bueno la decisión familiar fue quedarnos en Argentina y ahí abrí yo con un socio fundamos otra empresa y me parece interesante Arturo porque es una cosa que siempre decís vos fíjate las fechas estamos hablando crisis los 80 crisis los 90 después el 2000 que tu suegro se fue allá después en el 2000 cuando el suegro se iba para allá cerraban cerraban en el 2002 por la crisis ¿no? ¿cómo estamos viendo cómo afectó esta crisis y las personas con iniciativa cómo reaccionan ante la crisis la crisis es oportunidad uno tiene que mirarla justamente a ver qué es lo que hago yo siempre pongo como ejemplo lo de Scarton de Jean Pablo Scarton que compró una empresa en 30 mil dólares en 30 mil euros porque se fueron para Italia los dueños y hoy factura un millón de dólares mensuales el tipo se puso el mameluco se puso a trabajar se sacrificó y listo eso se llama espíritu italiano para los que están escuchando estimados oyentes bueno esto demuestra que siempre se puede y que nosotros esta raíz genética de lucha que no es una cuestión de decenas o de centenares de años sino de milenios ¿no? que viene en peleas permanentes para sobrevivir como muchos países pero lo nuestro lo demostramos acá en la Argentina que ponemos la voluntad arriba de la mesa y salimos adelante espíritu italiano lo llamo yo ¿eh? sigamos hablando de otras cosas que también tienen que ver con los italianos aunque no tengan nombre italiano ustedes saben que el ministro de salud que se llama el doctor profesor Adolfo Luis Rubisten ¿qué tiene que ver con la comunidad italiana? bueno fue un médico recibido con medalla de honor en la Argentina o sea un hombre con una trayectoria magnífica pero dentro de esa trayectoria hizo su residencia en el hospital italiano de Buenos Aires bueno ¿y qué hizo? creó el servicio de medicina familiar comunitaria un proyecto vanguardista que lideró durante 20 años o sea escuchamos Rubens y pensamos ¿qué tiene que ver con la comunidad italiana? se formó durante 20 años en el hospital italiano esto demuestra también que nosotros sabemos transmitir los valores a otros para seguir adelante y hoy nuestro ministro de salud también forma parte de nuestra comunidad mira el hospital italiano es un hospital importantísimo en la comunidad de salud argentina y además en la comunidad universitaria porque tiene propiamente su propio ateneo de investigación y de formación vamos a en algunos próximos programas traer aquí gente del hospital italiano para un poco contar sus sus testimonios ¿no? tuvimos algunos personajes legendarios como Pancho Lojudich ¿vos lo conocís? que escribió un libro sobre los cuentos de fantasmas en el hospital italiano no, sí cuestiones maravillosas bueno por primera vez le vamos a dar en horario a ver al técnico que pase la noticia del día ¿te parece bien? faltan 10 segundos adelante Gerardo dale ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018 seminario de tecnología aplicada al sector financiero Bolsa de Comercio de Buenos Aires jueves 30 de agosto hablaremos de transformación digital del estado Insurtech dinero plástico dinero móvil billetera virtual pagos P2P y QR blockchain ciberseguridad quantum computing cloud computing y big data moderadores Claudia Suchovicki Mariano Gordich y Willy Laborda cupos limitados para más información entra en www.bankmagazine.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 bueno sigamos entonces seguimos con Cristian para que nos cuente un poco el gusto porteño como es hay novedades siempre te piden un cerecho y chocolate como es contanos el gusto el argentino es bastante conservador con lo cual para el comerciante bueno eso es una ventaja porque da algo de previsibilidad pero para los que estamos en el mercado gastronómico italiano no estamos acostumbrados a eso y estamos acostumbrados a tratar de innovar y sorprender al cliente y eso a veces me ha generado un desafío que además del desarrollo de la marca yo siempre digo que hay que reeducar el paladar de los argentinos en mi caso me toca hacerlo desde el helado como se ha hecho en otras oportunidades caso del vino acá en Argentina y con el helado creo que hay mucho la pizza también la pizza sí hay mucha tela eso dice por lo menos Pietro Sorba que lo vamos a tener el 6 de septiembre el 6 de septiembre sí me estabas diciendo que en Italia vos tenías la sensación que te estaban pidiendo continuamente novedades gustos nuevos sí en Italia es muy frecuente que la gente vaya a la heladería y pregunte qué hay de nuevo cuál es la tentación de la semana como le llamamos nosotros que lo hacemos acá también y eso genera un atractivo y un valor diferencial acá existe sigue siendo un valor diferencial pero hay un sesgo muy grande para lo clásico que bueno son el dulce leche los chocolates ¿es cierto que tienen 10 variedades de chocolates? en 12 en invierno lo que hacemos nosotros mutamos en invierno prácticamente me mandó me mandó el libreto mal viste para corregirme no no porque hemos hemos sacado dos más ahora ya está terminando el invierno pero tratamos de darle al consumidor argentino justamente lo que más le gusta entonces tenemos 12 chocolates que después en verano se van reconvirtiendo y se van convirtiendo en gustos más frutales y más frescos ¿cuál es el gusto más vendido? dulce leche chocolate el rocher que tiene el famoso la famosa poder nombrar a ferrero la famosa nutella ¿puedes nombrar a ferrero? por supuesto es un amigo dale si si la nutella es un de hecho tenemos cinco gustos que son prácticamente que le llamamos la línea rocher o la línea ferrero también se le puede llamar ya que me permiten mencionarlo que es el bomboncito de rafael o el bombón de rocher el kinder si toda la línea ferrero que gusta mucho acá al argentino ahí me escribiste que el local está puesto en una antigua casa dice de inmigrantes italianos hemos elegido que es un estilo o sabían ustedes que no 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 hemos elegido una de todos los locales que nosotros buscábamos buscábamos alguno que sea una casona por el patio nosotros tenemos además del local un patio en el fondo que hemos mantenido prácticamente original ese patio y escenográficamente lo hemos recreado para generar tiene un jardín vertical también tiene un jardín vertical si el salón es digamos es sofisticado y el patio lo que hace completa la experiencia que yo le llamo que le brindamos al cliente la experiencia 100% italiana porque cuando entra al local tiene nosotros hacemos gelato siempre le decimos a los clientes no hacemos helado es distinto el gelato el gelato es distinto tiene propiedad distinta entonces comen un gelato tenemos agua San Pellegrino Acuapana Café Lavazza tenemos un patio recreado con estilo La Toscana es decir y acá me pusiste que tiene una bicicleta también si tenemos una bicicleta porque es un símbolo italiano la bicicleta si la bicicleta con un canasto con flores que bien tenemos una una fuentecita de agua realmente y también me contabas que tiene algo de pastelería tenemos pastelería también para completar todo lo que es la línea del café tenemos Fogliatelle Napolitani y Cannoli Siciliani Cannoli de Ricotta me imagino Cannoli sí de Ricotta el original y tienen así planes para el futuro que nos puedas anticipar hacia alguna innovación o no tenemos planes obviamente de expansión la expansión no va a ser por los canales tradicionales en cuanto a que no vamos a tener otros locales pero sí vamos a hacer llegar el producto a toda capital y por ahí un poquito más allá a través de otros canales ¿cuánto se compra en mostrador y cuánto se distribuye se entrega por esos caminos? la realidad que hoy está cambiando a mi entender el mercado por lo menos lo que respecta al helado hay que tratar de estabilizar la demanda porque baja y merma mucho en invierno y ahí es donde hay que aprovechar la nueva modalidad de compra que se está imponiendo a mi entender que es el sistema de delivery y nosotros estamos ya metidos en esa modalidad de compra y hoy nos genera casi un 40% de la facturación solamente el delivery a mi me dijeron que los preferidos de ustedes son el helado de pistacho y el chocolate con avellanas ¿es así? exactamente ¿y eso porque son particularmente italianos? si son dos productos que nosotros desarrollamos con la fruta seca que es la nochola la avellana y el pistachio que los traemos de allá porque son bien italianos y son productos que la gente el que realmente el consumidor de helado entendido va a buscar eso va a buscar eso y lo reconoce y son una deficiencia muy grande y tienen uno bomba que lo llaman la bomba le llamamos Rialto le pusimos Rialto es Nutella dulce de leche chocolate caramelo ¿por qué le pusieron Rialto por el puente para recordar? le pusimos Rialto si en realidad es el puente donde yo le propuse el casamiento a mi señora ah que bueno romántico el muchacho no podemos entonces le hemos puesto en honor a ese evento el gusto digamos es uno de los gustos que la gente como combina la Nutella y el chocolate la gente lo lleva muchísimo muchísimo claro o sea que digamos es una un caballito de batalla un caballito de batalla Francisco te estudiaste todo el menú completo no vos sabés que no no vos sabés que me parece interesante ver las tendencias inclusive le voy a preguntar si más gente compra digamos la porción individual o la cantidad para llevar ¿cómo es la distribución? no no en general nosotros vendemos como en Italia unas dos y tres bochitas las famosas palines eso es individual digamos sí y la gente elige mucho dos bochitas que es un helado medio y el cuarto lo comparten no son de yo creo que los hábitos de consumo están cambiando la gente busca se cuida más y antes por ahí se compraban un cuarto cada uno hoy una pareja comparte un cuarto ahora hay una algo que me contaron que yo no sé si es así o no porque desconozco la técnica ¿los helados se derriten todos con la misma velocidad? no no los helados a ver los helados tienen una composición diferente cada uno diferente y cuanto más artesanal y natural uno hace toma la receta y la transforma en helado porque básicamente es eso tiene menos posibilidades de derretirse y dura mucho más o sea el más artesanal es el que dura más dura más o sea de todos los helados de chocolate el más artesanal dura más y el digamos industrializado en general la comparación se hace entre distintas calidades de helados no por ahí en la misma heladería entre gustos ahora nos va a contar Ricardo cómo hay que evaluar la compra de una heladería no en general la compra de una empresa ¿cómo se evalúa? bueno hay distintos métodos para comprar para evaluar pero hay uno fundamentalmente que es el universalmente reconocido y es el que más más se ajusta a la realidad de la empresa que es la metodología que se llama flujo de fondo descontado esto es lo que lo que se hace habitualmente funciona también para una heladería o sea que serían los ingresos menos los egresos de cada año descontados a la tasa de corte que se defina de descuento de hecho nosotros en el estudio para ingresar al mercado argentino usamos esa metodología para estudiar los escenarios claro porque se hace para las proyecciones se proyectaron escenarios con eso vamos a hablar más cerca del micrófono así todos los oyentes se escuchan si no escuchamos nada más que nosotros nosotros claro sí esa es la metodología la metodología usual y la que se utiliza en el 90% de los casos después hay casos particulares pero como siempre el hombre es práctico y busca busca atajos y dentro de los atajos están los múltiplos hay algunos múltiplos que son múltiplos de levita o sea del resultado operativo antes de impuestos o sea sin tener en cuenta el impacto financiero la estructura financiera de la compañía bueno ese es el famoso teorema de Modigliani-Miller que el valor de la empresa no depende de su estructura financiera exactamente entonces es realmente el resultado operativo lo que me genera la operación de ahí se extraen los flujos de fondo y como no es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de un año o dentro de dos es por eso que se tiene que descontarse lo que se considera es que la empresa factura de acá al infinito y lo que se hace es calcular los flujos de fondos de todos los años y después se traen a valor presente y ahí se pueden sumar todos los flujos y ese es el valor y vos me decías que había múltiplos los múltiplos algunos son del resultado operativo ante impuestos de Levita famoso o de ventas por ejemplo acá en la Argentina ¿por cuánto se multiplica Levita? lo que pasa la misma por ejemplo la misma ladería que tienen ellos para tomar un ejemplo en con el mismo esfuerzo de personal con el mismo esfuerzo financiero con lo mismo acá o en Italia tiene un múltiplo distinto ¿por ejemplo? ¿por qué? porque ellos nosotros acá tenemos por empezar un riesgo país que es mayor que el riesgo país de Italia entonces eso tiene que ver entra en la tasa de descuento entonces todo lo que son las variables macro que tienen que tienen otro impacto entonces por ejemplo hoy una actividad en Argentina estuvimos estuvimos peor en los años en 2012 2014 estamos en 4 veces Evita para tomar un ejemplo después también tiene que ver el sector hay sectores que son por ejemplo el sector farmacéutico siempre tiene un múltiplo más alto porque son sectores más rentables pero digamos alimenticio por ejemplo y alimenticio puede ser que en su momento era 4 veces Evita hoy estamos más cerca estamos en 5 o 6 en Italia muy probablemente está en 8 ¿y en Brasil? por ejemplo y en Brasil estuvo en 8 estuvo en 9 después de lo que le pasó bajó también yo estuve hace hace poco con gente de Brasil y me dicen no mira ya no es lo que era es menos por el riesgo es menos es menos por las dificultades que tuvieron inclusive hace un tiempo hablaba con gente de España y me decían bueno ellos ahora mejoraron pero hace un par de años atrás que no estaban tan bien y me decían si no creas que logramos vender a más de 6 veces Evita o sea y y las compras y ventas se hacen en tiempo más en tiempo de crisis o sea yo tengo la impresión que cuando se devalúa mucho y las empresas algunas si quieren ir por ahí otra quiere venir o no esto depende de quién es el comprador el comprador se divide en dos grandes ramas que es el fondo de inversión o el contador el comprador estratégico el estratégico es aquel que trabaja en el mismo rubro que conoce el rubro mientras que el fondo el fondo de inversión hace una inversión por una cantidad de años muy limitada cuatro o cinco años máximo lo que quiere es hacer crecer la empresa y después tener una salida una salida con una venta y donde puede hacer una diferencia importante o una salida puede ser a la bolsa una salida que hacer la empresa pública cotizarla en bolsa este es un tipo de inversor hoy ese tipo de inversor ve mucho riesgo en la Argentina ve mucho riesgo por la inestabilidad acá se trata sobre todo de establecer vínculos de confianza y esa confianza tiene que ver un poco con bueno yo voy supongamos el caso hay gente que me dice bueno pero ahora que el dólar nosotros devaluamos pueden comprar una empresa con menos dólares sí pero también después están pensando que cuando tengan que sacar los dividendos van a ganar menos y si no tiene una buena una buena rentabilidad o si la empresa no es realmente competitiva entonces las ganancias que van a poder sacar no son lo mismo que podrían sacar en otro país por ejemplo entonces mira mucho eso está el estratégico a eso me iba a referir por favor explícalo bien me parece el estratégico en cambio es aquel por ejemplo vamos a tomar una empresa italiana yo a veces yo creo que hay muchas oportunidades ahora yendo a lo específico entre Argentina e Italia que no están aprovechadas por ejemplo en general digo porque hay mucha por ejemplo mucho know-how en Italia de empresas que podrían salir en Italia hay esto es una apreciación personal mía pero lo llevo a un tema cultural no de casualidad los que más invierten afuera son los franceses bueno Estados Unidos los países que tuvieron colonia por ejemplo que están acostumbrados a estar afuera son tienen es más fácil que inviertan en el exterior Italia en ese sentido es un poquito más conservador eso es una apreciación personal pero me parece que históricamente tiene algo que ver entonces yo creo que Italia tiene mucho para invertir en Argentina podría hacer muchas cosas y no las hace me gustaría poder facilitar esas cosas porque creo que se puede hacer y el estratégico es por ejemplo una empresa italiana dedicada a un cierto rubro y que no tiene presencia en Argentina por ejemplo o no tiene presencia en Sudamérica entonces tener presencia en Sudamérica significa Brasil abrir Brasil abrir Argentina ahora puede ser algún otro país depende del rubro Perú-Chile pero depende del rubro si es el rubro textil por ahí Perú anda muy bien y otro quizás menos entre abrir por ejemplo siempre tomando casos concretos para que se entienda ya hace un tiempo atrás una empresa italiana que me decía si bueno yo les estaba ofreciendo una empresa me decía si la verdad que nos interesa después no se llevó a cabo pero yo le decía bueno y por qué para entender bien cuál era el compromiso de ellos por qué no abren Brasil y me dice lo que pasa que Brasil para nosotros es un riesgo mucho más grande porque es un mercado más grande y es una inversión mucho más grande entonces si después no resulta la pérdida es mucho más grande entonces entrar a Argentina donde de alguna forma tangencialmente también se puede intervenir en el mercado brasilero a través del Mercosur es una inversión más contenida y les permite explorar y hacerse las primeras armas en el extranjero y después entrar en Brasil de forma un poco con más conocimiento inversores italianos que vengan acá a fundar empresas no muy poco no lo veo no lo ves no lo veo porque por ejemplo Italia como vos decías tiene mucha tecnología de equipamiento máquinas y tiene también el seguro a la exportación entonces este es un mercado que requiere mucha tecnología porque la industria necesita competitividad los servicios también con lo cual parecería digamos que habría que tratar de traer máquinas italianas acá pero en alguien que las opere y que sea confiable para el de allá y allá hay algún tipo de inclusive CIMES que promueve digamos la participación con socios locales y ese tipo de joint venture no funciona explíqueme un poquito más cuál es el papel de CIMES y de SACHE que es interesante para las empresas argentinas no bueno SACHE es una financia las exportaciones de las empresas europeas al exterior que podría financiar máquinas claro máquinas emprendedores para emprendedores en Argentina y eso es un facilitador importante el tema tiene que ver también con cuál es el mercado que se prospecta para ese tipo de bien que se va a fabricar son varias las consideraciones y hay mucha inestabilidad eso es lo que de fondo crea porque por ejemplo la historia de Cristian es la de de alguna manera si bien nació acá pero como un italiano que viene con la tecnología a la Argentina y empieza a desarrollar un negocio que al principio es nada porque compró la casa de cero y puso la heladería desde cero y después no sé hasta dónde puede llegar ¿me entendés? entonces tal vez también hay una especie de que también podría ser algo que puede intervenir la cámara el ICHE CIMES que es una sociedad que permite que inclusive toma participación accionaria en Joint Venture del exterior entonces daría la impresión que para ayudar un poco a esa vocación poco inversora en el exterior ¿no? uno puede proponer escenarios de digamos de proyectos también ¿no? hay mercados por ejemplo se me ocurre en este momento uno que es el de vos fijate en Italia la mueblería todo lo que es artículos mobiliarios es excelente y la que es de que se pueda armar es muy buena de muy buena calidad una especie de Ikea digamos ¿no? es de muy buena calidad eso no está aprovechado en Argentina acá en Argentina el mueble que se puede armar en general es de baja calidad y además te digo concesionarios de autos textiles lanas curtiembre y juguetes son hoy digamos los sectores que los bancos no financian inmuebles justamente o sea que ahí sería una una oportunidad por eso yo decía en los momentos de crisis como este en donde los activos tienen tal vez menor valor pero también es cierto que las ganancias pueden tener menor valor también tal vez la asociación sea un camino más que la compra yo creo yo creo que lo que la oportunidad sin duda está dada y que me parece que no se aprovecha es aquel que quiere tener una presencia regional que no la tiene quiere tener una presencia regional y tiene que empezar por algún país que le dé ciertas facilitaciones acá nosotros tenemos personal calificado lo que conocemos el país que da más facilitaciones de la región es Paraguay claro y positivamente inclusive arrasa entonces eso tiene mucho que ver de hecho por ejemplo uno de los que en un tiempo fue una de las industrias como de call center por ejemplo donde se da servicio call center hoy tienden a desaparecer en Argentina y Paraguay es una de las plazas donde se están ubicando o sea tiene mucho que ver el impacto impositivo no es una única cosa pero yo creo que hay que desarrollar este vínculo para mí es importante yo creo que puede tener mucho crecimiento y que no se lo aprovecha mira yo lo que digo digamos a los empresarios argentinos es que busquen busquen un socio italiano y propongan con el know-how argentino con el conocimiento del mercado una asociación asociación que basándose en las ayudas que tienen entre Sachi y Cimes pueden hacer una asociación con poco dinero desde Argentina Sachi y Cimes le van a caucionar las acciones y después se las van a vender con el tiempo al mismo valor del libro me equivoco en lo que digo porque es una forma de decir señores yo no tengo pero tengo mi valor mi valor de mercado mi conocimiento etcétera etcétera de ahí partimos lo que pasa que le digo yo a los muchachos empresarios de las que no lo son y quieren serlo que hay que agarrar la varijita no hay que ir tanto a Miami hay que ir a Europa a pataconearla yo cuento una anécdota y la repito siempre año 80 Taiwán en un pueblo del interior yo llegué y digo ¿qué es esta uva? y decía Chile procedencia Chile y vendía la uva y el vino en el año 80 estamos hablando de casi 40 años atrás cuando Argentina todavía no sé si puso algo de uva en Taiwán entonces quiere decir que la gente salía a trabajar y se quedó hacía un viaje de 36, 40 horas con aquel tiempo se quedaba dos días o tres días en un pueblo vendía y volvía nuevamente sacrificio se llama muchachos y se lo digo a los empresarios porque si no vamos a pasar llorando a ver qué subsidio nos va a dar el gobierno qué beneficio impositivo nos va a dar y acá lo que hace falta es arremangarse con este espíritu italiano que estamos hablando si también yo coincido con eso pero también me parece que tiene que haber por ejemplo como se desarrolló Chile yo lo que decís lo comparto hace 25 años estaba en un supermercadito en un pueblo perdido en Suiza y veo entre los vinos y tenía vinos chilenos claro pero ellos lo que definieron planificaron y definieron cuáles son los rubros donde nosotros vamos a vamos a trabajar de acá a futuro y eso es quizás de lo que a nosotros nos falta porque si tuviéramos más claro para los emprendedores si tuviéramos más claro cuáles son las directrices de desarrollo entonces bueno yo voy a invertir en esto y muchas veces lo que pasa es que invierto no tengo esa visión no tengo esa directriz por parte del gobierno entonces invierto en algo que a los 10 años me cambió totalmente la ecuación y me encuentro en una situación de dificultad eso es un poco me parece que hay que las dos cosas hay que falta en Argentina falta planificación falta planificación mira yo acabo de tener una reunión hace pocas horas con una persona que está en la promoción del pescado en la Argentina un funcionario o una funcionaria en este caso entonces me dice que no puede lograr llegar a la gente y por qué no llega y dice mira acá por ejemplo viene la gente de Chile y de Perú y han invertido los empresarios acá los empresarios no quieren invertir en la promoción del producto entonces bueno lo comenté con Pietro Sorba que hagan la septimana del pescado del año que viene y parece que van a hacer algo de eso o sea también el empresario argentino es amarrete señores quiere sacar el peso si está asegurado la ganancia y la inversión no es solamente la ganancia de hoy día es la ganancia del futuro tenemos que verlo con esa visión y creo que nosotros estamos buscando siempre la protección del Estado y el Estado no debe ser proteccionista del empresario el otro día en el foro de convergencia empresarial donde formamos parte de la Cámara Italiana desde el año 2014 había un señor representante de los comercios de Rosario que dijo bueno pero si todos pagamos los impuestos van a desaparecer muchas empresas y digo o sea que yo te tengo que subvencionar la tuya que no funciona bueno andate al diablo si tenés que cerrar cerrá yo no puedo pagar los 100% de los impuestos para subvencionar ese es el espíritu argentino que tenemos que ver cómo lo cambiamos si queremos ver un futuro mejor de este país si no nos vamos a pasar llorando siempre yo si me permitís cuento una anécdota el año pasado vino un agente de Estados Unidos a comprar una empresa en la provincia de Santa Fe una empresa que produce bienes de capital nos encerramos un día entero para analizar los números en la empresa y demás y vemos y después de un tiempo porque no es fácil para un extranjero en este caso un americano pero es lo mismo cualquiera entender 20 y pico por ciento de inflación era menos que ahora le es difícil es difícil entender y le es difícil entender cuáles son los subsidios que tienen las empresas por ejemplo los que producen bienes de capital tienen un subsidio del 14% sobre ventas directo sobre ventas esto ocurrió en el 2000 porque para favorecer el ingreso de bienes de capital que nos hacía falta y de hecho sigue haciendo falta para favorecer eso se sacó un derecho de importación que tenían los bienes de capital obviamente esto perjudicó a los fabricantes de bienes de capital nacionales a los que le dieron este subsidio este subsidio tendría que haber durado unos 4 años más o menos está al día de hoy y se renova cada 6 meses pero el americano con muy buen ojo porque era una persona de finanzas me dijo bueno mira de levita o sea del resultado de la compañía sacame el 14% sacame el 14% ¿cuánto queda? entonces y en algunos años nos damos cuenta que era un valor muy importante y después sacame también el subsidio del 3% a las exportaciones y sacame el otro subsidio bueno ahora ya lo arreglaron porque se lo sacaron pero quiero decir muchas de las empresas lo que nos falta a nosotros también es ser más competitivos seguro una última cosa antes de antes de despedirnos para dejar un sabor dulce también veo que que pase en la dirección en la dirección Honduras 4.440 4.770 4.770 al cliente siempre hay que ofrecerle helado y algo más si nosotros somos unos convencidos de que hay que hay que ir innovando porque si bien lo clásico nunca pasa de moda el helado se puede vender en distintas formas nosotros vendemos comercializamos el cono pero también tenemos lo que le llamamos cookies que son básicamente unas masas de cookie con helado también tenemos waffle con helado también tenemos unos mini heladitos que son unas porciones individuales lluvia de topping ¿qué es topping? los toppings los usan mucho los chicos básicamente son todo lo que es fruta seca avellana salmendra crocante de maní pueden ser los chocolatitos eso se pone arriba del helado ¿y el baker y gelato? y el baker y gelato es como un muffin que se abre y se le pone una bochita de helado y se sirve como si fuese una torta con helado son todas alternativas ahora estamos en el verano tratando de innovar algo de coctelería con helado coctelería con helado exactamente todas alternativas acá había una empresa italiana que hacía una especie del que creo que era el marasquino un preparado para cocteles Fabri Fabri 1905 Fabri exactamente si nosotros usamos amarena las amarenas de Fabri porque son las mejores decime Ricardo ¿cómo hacen para comunicarse contigo? con nosotros bueno nos buscan en internet www.ojf.com ojf es orlandojoaquinferreres punto com ojf.com el estudio tiene una parte que hace análisis de macroeconomía muy reconocido en plaza sí, sí, claro donde saca índices de distintos variables macroeconómicas y también tiene el área de fusiones y adquisiciones que es la que yo dirijo que la maneja vos que la manejo yo Arturo ¿sabés cuántas concesiones hay en Italia? no, a ver 35.000 bueno nos quedamos cortos nosotros no, porque como se está se está obviamente rediscutiendo la concesión de las autopistas la tragedia de Génova y es una cuestión donde hay inclusive muchas diferencias políticas y muchas polémicas y yo creo que es importante que el tema se debata bien a fondo porque la seguridad jurídica también es muy importante o sea, hay que respetar los contratos y hay que ver digamos y hacer las cosas según los procedimientos legales si te interesa y si les interesa a los oyentes el programa que viene podemos hablar de cómo se componen estas 35.000 concesiones porque hay de todo no son solamente autopistas y el otro tema que me gustaría tratar Arturo si te parece bien o no vos decime para el programa que viene es el asunto de ILVA ILVA es el más grande grupo siderúrgico de toda Europa que está en la ciudad de Taranto y que ahora está en un proceso está intervenido por el Estado desde el año 2015 en administración y control lata por un daño terrible ambiental perfecto si he leído algo sobre el particular lo trataremos algo interesante para el próximo programa bueno amigos estamos terminando aquí nos saluda Gerardo gracias Gerardo por hacernos acordar que ya estamos terminando el programa bueno gracias amigos por estar presente espero que los oyentes se hayan nutrido de estos conocimientos y de esta avanzada y de la voluntad italiana de crear de esto de emprender de salir adelante acuérdense que cuando hay problemas es el momento de aprovechar de esos problemas para crear cosas la crisis siempre produce oportunidades gracias gracias amigos gracias él es Lucas y nos quiere contar algo como todo encuentro tiene parte de magia y puede ver destino no sé es algo maravilloso porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya adoptar es todo conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción vamos buenos aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola